En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Recuerda Pisis que si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web. La dirección, todo el tiempo la ves en nuestros videos. Una vez que estés ahí, dale click a las tarjetas de crédito que giran. Dinero, negocios, finanzas. Muchas cosas van a cambiar, va a haber más actividad, mayor producción. Y esto es algo que alterará, de todas maneras, la relativa tranquilidad que había, pero alterándola para bien. El único problema aquí es que quizá tu gente, aquellos que trabajan para ti, incluso la estructura misma de la organización, tal como has creado todo, no están preparados para esto, para asumir este reto. Replantéense muchas cosas, cambien métodos, analicen cómo están organizados y cómo se comunican unos con otros, para que todo fluya de manera más libre, más perfecta. Profesión, trabajo dependiente esta semana para ti. Puede haber una noticia que en un primer momento cause impacto, que te sientas, quién sabe, hasta con un pie fuera, o quizá los dos, ¿no?, de tu centro de trabajo. Pero no hay que alarmarse, no hay que angustiarse. Es una cuestión pasajera que incluso muy bien pudo no haberse dicho, no haberse comunicado, pero bueno, fue decisión de tus superiores. Más adelante la cosa se pone tranquila, se pone como casi siempre. Así que, serenidad. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre? Del signo Pisces. Tienes una situación, si se quiere, estable en el amor, pero estás dispuesto a poner todo en riesgo, a echarlo todo por la borda, por una aventura amorosa. Al final es decisión tuya, si quieres lo harás, nadie te va a detener, pero ponte a pensar, ¿no?, todo aquello que vas a perder y el daño que vas a causar. Entonces, bueno, piénsalo, no una, dos, quién sabe, tres veces. Si aún así estás dispuesto a asumir las consecuencias, pues sigue adelante. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer del signo Pisces? Tienes la sospecha de que tu pareja está tramando algo extraño. Has visto algunas reuniones, llamadas, conversaciones que no han quedado claras y te parece que detrás de esto, pues hay la posibilidad de un engaño, una traición, de una infidelidad. No es tan cierto, ¿no? Estás viendo lo que quieres ver, producto de tu inseguridad y tus celos. Así que vas a tener que controlar esto si no quieres afectar la relación, porque están en una situación en la que parece que esto es una constante. Si sigues así, vas a conseguir aburrir a tu pareja y que finalmente haga aquello que más temes, lo que sería una suerte de profecía autocumplida si persistes con tu inseguridad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.